Mejor así no puedo ser sincera, sin mis sueños te lo confieso Mis pensamientos giran en mi mente, otro circuito me causarán Ahora mismo quisiera verte, sin llorar esa luz de luna La luz de luna no me deja hablarte, quiero saber que te doy a ser Un caleidoscopio es mi corazón La luz de luna guía mi amor Es el jazmín de la constelación, un tono a uno y me pregunto Por el destino de mi amor, bello y romance creen en ti Sé que el milagro será En mis ojos nos encontrábamos hoy yo Las estrellas me protegían de amor Los mejores amigos siempre somos tú y yo Nunca nada nos separará y preocupará Hay momentos llenos de magia Magia en el corazón de los dos Solo tú me entererás No puedo ver a nadie más No puedo ver a nadie más No puedo ver a nadie más